El árbitro de Medellín Ese día un partido de juego entre Medellín y el América de Cali Los búsquedos tienen a favor de Medellín de 3 a 1 Había mucho dinero en Medellín Y América 1 Estábamos con el patrón ahí Y el árbitro se robó el partido de frente El patrón le ordena al Choco De que huyquen al árbitro y lo maten El árbitro de Medellín Mi encor, él no mataría a alguien para ganar un campeón Pablo Escobar would kill anybody para ganar un campeón Esa era la diferencia entre el partido de Cali y el partido de Medellín Pablo Escobar era más poderoso porque era más blotado Él trató a todos y dijo Naciona ganó o todos serán muertos Pablo Escobar hizo su trabajo Y él llegó al juego que mi padre y mi hermano pudieron ganar La campeón Copa Libertadores Bienvenidos a la recta final de la Copa Libertadores de Medellín Todos sorprendidos por el ascenso sin precedentes que ha tenido Atlético Nacional en este torneo Si gana hoy, será el primer equipo colombiano que se coronará campeón de Sudamérica Nosotros podíamos perder ese partido si los metían la mano como los metieron Porque fue bien clarito, bien clarito como sus hijos Nosotros sabíamos que nosotros podíamos ser el campeón Por la altura, porque teníamos un buen equipo Perdimos 1 a 0, los vinimos felices Porque sabíamos que en Bogotá los matábamos No tenía Nacional como ganarlo El juego de vuelta disputado en el estadio El Campín Fue intenso de principio a fin Y envuelto en polémicas decisiones arbitrales A las que los hinchas y los jugadores albiazules Atribuyen su eliminación Ese día, el partido concluyó 1-1 Con arbitraje del chileno Hernán Silva Y dejó como semifinalista A Atlético Nacional Que luego se convirtió en el primer club colombiano En conseguir la Copa Libertadores El equipo era muy bueno Nosotros a Nacional le ganábamos siempre En Medellín, en Bogotá, en Miami Le ganamos a la selección Colombia Que era la base de Nacional en el Campín Un amistoso Cuando el Nacional ganó la Copa Libertadores de América Nosotros vamos con el patrón Pablo Escobar lo citaba en una finca Para darles un premio Porque habían ganado la Copa Libertadores Y ellos iban y le daban su premio Y decía, ve, nos regalaron esta camionera Porque quedamos campeones de la Copa Libertadores Pero Andrés fue un poco retirado de eso Porque Andrés tenía un ambiente un poco distinto Y tenía una ecuación de pronto distinta Aunque eso no quiere decir que no los conoció Todos los conoció porque eran los dirigentes de su equipo Era el presidente del equipo Entonces